La esencia de todos es eso, es competir. Cuando uno tiene la posibilidad de entrar al campo, todos tenemos nuestro orgullo y queremos, no una revancha porque nunca lo tomamos así, pero este año durante la temporada competimos cuatro veces con este equipo, pudimos ganar el último partido y para nosotros eso es importante, sobre todo también de cara a lo que viene. La verdad que necesitamos un partido así, teníamos una brota con la tienda, la verdad que no jugamos bien y queremos llegar bien para el próximo partido que es el Clásico. La idea era tratar de cerrar bien acá, obviamente pensando en los play-offs después, pero bueno, ahora por suerte ganamos y hay que pensar en el viernes. Mostrar mentalidad y terminar ganando siempre es bueno, pero lo que rescato es que salvo momentos aislados, fue un gran espectáculo.